Muy bien y ahora pasamos a la sección de educación financiera entre cuates y en esta parte les voy a contar cuáles son mis mejores inversiones del mes de junio del 2024 y vamos a pasar a verlas se las voy a ir comentando y les voy a ir platicando un poquito de esto porque ya no había hecho esta sección que hoy en día esta sección de las mejores inversiones de cada mes van a quedar hechas en este canal en el gemelo malo en el podcast lo voy a estar haciendo en vivo en el podcast y también pues le voy a sacar su clip para meterlo al playlist de educación financiera entre cuates pero bueno sin tanto preámbulo vámonos directo a las plataformas de inversiones que tengo de las cuales ahorita esté activas generándome dinero tengo seis plataformas de las cuales les voy a platicar poquito de cada una de ellas y cuidado porque por ahí hay una plataforma estafa entonces les voy a contar pero estoy yo en su momento llegué a platicar de ella yo ya sabía lo que mentía pero bueno antes de entrar a esa les voy a decir que en primer lugar el porcentaje mensual promedio que está generando la plataforma es esta criptomoneda pues tiene su plataforma y pues ahí puedes comprar este bitcoin ethyo emane ese entonces y el usbt aquí si quieren que me ponga más específico déjenme en la parte de los comentarios básicamente yo lo que hago no hago trading no hago nada de eso de andar comprando vendiendo y que esto y que lo otro andarme fijando y que ahorita bajó y ahorita subió, no, 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 no yo tengo un poquito de Binance, un poquito de Bitcoin un poquito de Ethereum y USDT que el USDT es muy estable y prácticamente ese es el que utilizo para comprar cuando bajan, que es lo que hace, lo único que hago cuando yo veo que hay un bajón este muy marcado compro un poquito de la criptomoneda y si esa criptomoneda sube un 20% del valor a lo que compré, supongamos un ejemplo si yo lo compro a 100 pesos y de repente a las 3 semanas ya está en 120 si sube más del 20% de su valor lo vendo, ¿por qué? porque por ahí bien dicen que cualquier inversión que suba del 20% del 120% o sea un 20% más de su valor en poco tiempo salte, retírate prácticamente, entonces véndela y haz haz la utilidad de esa venta ¿no? y manejala en otras cosas entonces les digo Binance un 7.32% promedio mensual la verdad es muy alto la verdad si me ha generado bastante pero les digo no tengo mucho tengo unos empecé de cuenta les puedo decir empecé en enero con unos 5 mil pesitos y ahorita está en 7.500 ¿no? todo esto sin hacer tanta compra y venta y lo que tú quieras Bitcoin ha subido por su propia cuenta aparte que Binance tiene una parte donde el simple hecho de que tengas Bitcoin, Ethereum Binance y USDT que son los que yo tengo te genera un poquito de una fracción de estas monedas entonces también va creciendo poco a poquito si te quiere o sea si es por puro crecimiento anda en 1.6 más o menos entre .6 1% así natural sin el incremento de la moneda que normalmente es fluctuar pero bueno ahí está Binance y en segundo lugar tenemos a True Capital con un 5.21% este de rendimiento mensual que por ahí pues estaba este supuestamente prometían el 6 al 8% anda en 5.21 que ojo esta es la que les digo que suena y huele y se los garantizo que es estafa porque prácticamente están haciendo el mismo modelo de negocio que Jocks Jocks Capital del de deportes también invertí en eso sabiendo que era una estafa porque ojo yo se los voy a decir es una estafa no les recomiendo que entren ahí si no saben lo que van a perder o lo que podrían perder yo he entrado a estas con la intención de entrar calar a ver que están que modelo están manejando platicárselo ustedes y retirarme desafortunadamente en Jocks Capital no alcancé a hacer eso estábamos justamente en cuatro meses iban bien las cosas al parecer era una empresa muy muy pública ¿por qué? porque el dueño este inclusive salió en un partido de la de la Major League Baseball en Estados Unidos lanzando una bola en un estadio entonces estaba como que muy público toda esta empresa y mocos que se van se escapan y vámonos este fraude total entonces esta empresa Jocks que es una empresa no tan conocida más nueva que creo que se fundó en el 2020 2021 no tarda en hacer eso es nueva está reclutando está metiendo gente ahorita lo que ya me está dando no más o sea me está dando focos rojos porque está en una etapa muy temprana es de que está reclutando agentes para conseguir más inversionistas entonces ya empezó esta empresa a ofrecer bonos a gente cualquiera que por internet por Zoom te vamos a dar un entrenamiento para que platiques de lo que somos cómo inviertes con nosotros y los puedas registrar entonces qué es lo que van a hacer van a a darle bonos a estos a esta persona cualquiera que se quiera meter prácticamente a ventas a firmas a conseguir más gente les van a dar bonos lo van a considerar trabajo pero qué van a hacer pues están atrayendo más gente más gente a que invierta con ellos y al final de cuentas no hay muy claro en dónde están invirtiendo por ahí dicen que están invirtiendo en bolsa en fiat y en todo eso pero el porcentaje se me hace muy alto para que sea algo estable de hecho es un 5.21% comparado a Jogs Jogstobia era algo más creíble porque andaba en un entre el 2 y 3% mensual entonces no era nada tan descabellado así como que dijeras cualquier cosa arriba del 2% es de alarmarse pero se puede hacer pero o sea ya por lo menos empiezas a ver estas banderitas rojas o de color naranja entonces True Capitals yo la verdad lo estoy probando mi inversión entró en enero se supone que ahora en junio se termina el plazo de 6 meses yo creo que ahora terminando a finales de junio o de julio puedo hacer el retiro total de mi inversión y básicamente también lo estoy haciendo para recuperar un porcentaje de lo que perdí en Jogs entonces pues estos porcentajes altos que se hicieron al mes pues básicamente me van a ayudar a recuperar y voy a quedar tablas con Jogs y True Capitals pero les digo me huele a estafa está en está en una etapa muy temprana no les recomiendo que entren a este tipo de plataformas si no saben lo que están haciendo y si no tienen ese conocimiento de que pueden perder el dinero que invirtieron entonces la verdad yo no le metí mucho solamente lo estoy calando y para poderles platicar mi experiencia ahora pasamos con el tercer lugar GBM Plus con un sólido 2.04% de promedio de rendimiento al mes es una plataforma donde puedes comprar acciones y ETFs y justamente otra vez les vuelvo a decir si quieren saber más detalles de cuáles acciones o ETFs tengo y cuáles van subiendo y cuáles me han favorecido más durante el paso de los años dejen en los comentarios y les puedo hacer un videito aparte de eso pero básicamente GBM Plus yo no me estoy complicando comprando acciones ni vendiendo y que esto y que ahora y no yo no me voy a romper la cabeza y lo único que estoy haciendo es me pongo a investigar cuáles son los mejores ETFs del momento hago una tablita de Excel y veo cuáles son los que han estado creciendo bien durante los últimos tres a seis meses y sobre eso sigo aumentando mis posiciones y ya y hasta ahorita es lo único que hago y finito después de esto tenemos otro viejo confiable prestadero plataforma donde prestas dinero avalada por la Comisión Nacional de Valores de México entonces no hay ningún problema ahí tú prestas tu dinero para que otras personas utilicen el tuyo como un préstamo del banco puedan hacer sus diferentes actividades sus diferentes compras inversiones y a ti te lo pagan con interés como si tú fueras el banco entonces ese tiene un sólido 1.37% es de las mejores herramientas que tengo en este momento y después de ahí le sigue Play Business con un 1.18% promedio mensual que básicamente es compras fracciones de franquicias entonces tú compras parte de tu participación en una franquicia en una empresa en la cual te va a dar regalías entonces por ejemplo es otra muy buena opción ojo aquí también es de riesgo porque es como compras de una franquicia supongamos ahora les voy a poner un ejemplo directo supongamos que yo hubiera lanzado una ronda para mi Giga Gaming Center de la Benton la tercer sucursal y recaudo dinero porque ya tengo dos ya sé cuál es la formulita el local el costo bla 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 y mocos que recaudo el dinero lo abro y no pues sabes que de dónde sale el dinero no pues no hay dinero no te puedo pagar y puede pasar eso ya se ha metido en varias inversiones en diferentes empresas ya ha habido empresas que no han no han podido arrancar pero hay otras empresas que este son muy beneficiosas y aparte que ya tienen una modalidad que se llama segundo sueldo donde puedes invertir por mínimo 500 pesos y te lo dividen las mejores empresas y las que tienen mayor potencial a que te sigan pagando rendimiento aparte que hay un mercado secundario en el cual tú puedes comprar este la empresa que más te favorezca ¿no? entonces un 1.18 arriba del 1% la verdad nada mal y pues o sea son situaciones muy buenas que por ejemplo les voy a decir ahorita algo que acaba de pasar se había invertido en una empresa si no me equivoco es Tele Telecomignus algo así algo de energía solar de paneles solares y recaudó mucho dinero y le fue tan bien que ellos mismos están comprando nuestras participaciones pero adivinen por o sea ya nos tenían pagando 6 meses 7 meses y era de las mejores empresas pero dijo la empresa oye nos está yendo muy bien de lo que aportaron ellos pudimos armar la empresa rápido chingón nos fue bien pero ahora ya no le quiero estar pagando a ellos porque ahora estoy bien ya recuperé el dinero incluso me fue mejor ahora yo les voy a comprar su participación y aparte voy a darles el 25% de esa compra ¿no? entonces ahí voy a recuperar mi invención nuevamente y aparte le voy a sacar un 25% la verdad nada mal si gustan por ahí que les explique un poquito de esta plataforma de Play Business con mucho gusto ya saben déjenlo en los comentarios para hacerles un videito un videito especial de esta parte y por último tengo a CETES con un rendimiento mensual del 0.57% que pues por ahí lo tengo bajón la verdad porque no lo he dejado que a veces que esté en 30 días o los o los 20 o así sino que como es mi fondo de entrada y salida y así de repente si tengo dinerito de repente no tengo entonces por ahí por eso está muy fluctuando muy fluctúa mucho el el rendimiento de CETES pero va a andar en un por ciento o en 0.9% ¿no? y muy bien ese fue el cierre para el video porque va a ser un cierre diferente pero pues hasta aquí vamos a dejar el podcast este muy interesante muy llamativo igual quedé pendientes con algunos temas pero los vemos en el siguiente podcast y pues nada les mando un abrazo un beso muchas gracias por ver el podcast por escucharlo no olviden darle like suscribirse compartir el contenido y nos vemos en el siguiente video yo soy Rafael el gemelo malo su gemelo favorito y nos vemos la siguiente semana y nos vemos